Taxi de MX, cinco años celebrando ideas geniales. Salvador Dali, que vino aquí y se quedó después de unos horas y dijo que no se quedó en un ciudadano más surrealista que el pintor. Es un lugar increíble, pero hay muy buenos amigos aquí y que es increíble y que es muy bueno. No sé cuánto difícil es vivir aquí, pero es un lugar increíble para visitar. Y sabes, es increíble encontrar jornalistas en un país como México, donde necesita mucho más coraje que es para ser jornalista en América o en América. Así que hasta ahora ha sido genial. Taxi de MX, cinco años celebrando ideas geniales.